¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 27, de transmitir desde aquí, desde su casa, por eso siempre le digo, mi casa es su casa, así que bienvenido. Esta noche, como si las cosas no estuvieran complicadas en Bolivia, se acerca ya la elección presidencial, el tema del COVID-19, a eso le sumamos ahora una especie de crisis de gabinete, vamos a llamarla así. Hay tres ministros que salen de último momento, tres nuevos que entran, y hay un trasfondo muy importante en todo esto que vamos a estar hablando precisamente, pues con la figura más importante en este momento en torno a esto, y por supuesto vamos a hablar también de las elecciones, etc. Es nada más y nada menos que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que me estará acompañando en tan solo unos minutos. Pero para que usted esté al tanto de cómo están las cosas, qué es lo que está pasando, vámonos inmediatamente con los hechos. Políticos, funcionarios del gobierno del presidente Evo, están siendo perseguidos, hay una persecución política, hay amedrentamientos, chantajes, juicios, que se vienen haciendo a muchos de los compañeros. En nuestro gobierno, si somos elegidos, seremos un gobierno de poderes republicanos separados entre sí, cada cual haciendo lo que tiene que hacer. La denuncia, la investigación, la acusación corresponde al Ministerio Público y a un Poder Judicial que tiene que cambiar radicalmente porque hoy está en manos del MAS. No podemos tener un doble discurso por generar de repente alguna simpatía con alguien o con algún sector. La posición es clara, siempre hemos sido y vamos a ser coherentes con el discurso de que este gobierno y el que venga tiene que ser liderizado por nuestra fe, que es la que recuperó la democracia. Pero son cobardes, porque Evo Morales está cómodo comiendo bife de chorizo y tomando vino en Argentina. Luis Arce lo hace desde su casa y llaman a otros a arriesgar sus vidas para buscar con su mezquindad, imponer su mezquindad sobre otros. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclú Añez. El hashtag o etiqueta para todo este programa es numeral Conclú Añez. Esa es la etiqueta o hashtag. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta. Arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en Twitter. Faltan 20 días, 20 días nada más para las elecciones generales en Bolivia. Y cuanto más se acercan los comicios, más inestable se presenta el escenario político en el país. Al menos los acontecimientos de hoy así lo hacen sentir, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ya lo sabe, la oposición está dividida. De eso no hay dudas. Sobre todo después de que la presidenta Yanine Añez renunció a su candidatura en un intento de evitar la segmentación del voto de las fuerzas opositoras, de las fuerzas opuestas al partido de Evo Morales, ¿no? El MAS. Sin embargo, las fracturas se evidencian incluso dentro del gabinete de Añez en el que este lunes se produjeron tres salidas, como ya le decía. ¿Cuáles son esas tres salidas? La primera de ellas es la de Óscar Ortiz, quien a esta hora ya es ex ministro de Economía. Que es la más polémica, ¿no? Ortiz aclaró en una rueda de prensa que no renunció, sino que fue destituido. El ex ministro también denunció la existencia de una presunta campaña informativa falsa para forzar su renuncia y se refirió a diferencias profundas con el ministro de Gobierno Arturo Murillo. Escuchemos entonces sus razones. Este es Óscar Ortiz, escúchelo. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. ¿A qué se refiere Óscar Ortiz? Bueno, se refiere al decreto, al decreto supremo 43-46. ¿Qué es lo que busca ese decreto? La devolución de las acciones de la empresa de luz y fuerza eléctrica, el FEC, por sus siglas, de Cochabamba. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Evo Morales la nacionalizó en 2010. Ahora, la empresa eléctrica le fue expropiada a Comteco. Comteco es la cooperativa mixta de telecomunicaciones Cochabamba, ¿no? Limitada. Esta es una promesa de Áñez, pero para cumplirla, según Ortiz, se habría tratado de presionar al gabinete para firmar el decreto sin, dice él, sin la realización de un proceso previo de auditoría o revisión jurídica. De esto, por supuesto, vamos a hablar esta noche con mi invitada, la presidenta Janine Áñez. Pero Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, reconoció que el decreto generó muchísimos roces. Escúchelo. Este decreto ratifica la voluntad del gobierno y de la presidenta Áñez de resolver el problema de el FEC y reparar las injusticias causadas a los cochabambinos. Efectivamente, este tema de el FEC ha generado muchísimos roces porque, lamentablemente, hay gente que defiende a capa y estada a sus regiones, pero cuando otros defendemos a nuestras regiones, se oponen. A los planes de Áñez y Murillo se opuso Óscar Ortiz y también, también no solamente Ortiz, también el que ahora es ex, también ex procurador general de Bolivia, José María Cabrera. Digo ex porque también fue destituido y fue por el mismo tema, el FEC, y diferencias también con el mismo, Murillo. Cabrera considera que la devolución de las acciones a el FEC constituye una privatización que causaría un daño económico al Estado y no una restitución, como lo plantea el gobierno. La destitución del ministro de Economía desencadenó la renuncia de Óscar Mercado también. Óscar Mercado estaba al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y la de José Abel Martínez al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Este último también citó discrepancias internas como uno de los motivos de su decisión. Desde el gobierno se trató de restar importancia a lo ocurrido. Dice, el barco continúa. Jerko Núñez, que es el ministro de la Presidencia. Eso fue lo que dijo. Y sí, bueno, el barco continúa, por supuesto, pero no se le puede restar gravedad a lo que ocurre. Bueno, horas más tardes, Áñez juramentó a Branko Marinkovic como ministro de Economía, a Gonzalo Quiroga como titular del Ministerio de Planificación y Desarrollo y a Álvaro Tejerina como nuevo ministro de Trabajo. En paralelo a la crisis de gobierno, Bolivia sigue de cerca una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se discute desde este lunes una consulta que presentó Colombia sobre si la reelección indefinida es un derecho humano. Bueno, para Bolivia la consulta es muy relevante, pero ¿sabe qué? También para las regiones. Especialmente para Bolivia, ¿por qué? Bueno, porque alude al recurso jurídico que utilizó Evo Morales en 2017 cuando el Tribunal Constitucional allanó su repostulación amparado precisamente en el artículo 23 de la Convención Americana. Por eso, este lunes, el subprocurador de Bolivia, Alejandro Roda, planteó ante la Corte Interamericana los principios por los que el Estado de Bolivia considera que la reelección presidencial no debe ser considerada un derecho humano. Roda señaló que se considera que la prohibición para evitar la perpetuación en el poder de quien gobierna a partir del aprovechamiento de los recursos del Estado o de abuso del poder que detenta garantizando un juego democrático. La vocera de Evo Morales le dijo a CNN que todavía, todavía no hay reacción de parte del expresidente sobre las deliberaciones de la Corte Interamericana. Mientras tanto, mientras tanto, la campaña electoral sigue en Bolivia. Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, reiteró su intención de ganar las elecciones en primera vuelta, lo que evidentemente no es tan sencillo, atendiendo a la actual fragmentación de la oposición. Y eso sumado a la crisis de gobierno, pues están dejando al movimiento del socialismo como que un poco más terreno, ¿no?, al partido de Evo Morales. Esto puede ser como que un mayor beneficio por un tema de desunión. De esta tensa situación en Bolivia y de muchas otras cosas más vamos a hablar con mi invitada de esta noche, ya le digo yo, es la presidenta de Bolivia, le doy la bienvenida. Vamos con la protagonista. Ahora sí, estoy escuchando, le doy la bienvenida a Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia y excandidata presidencial en Vivos de la Paz. Presidenta, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Un saludo cordial para usted y para toda su audiencia. Igualmente, igualmente, presidenta, muy amable. Tengo que decírselo, no sé si le pasaron el recado la vez pasada, pero se lo digo así como siempre somos, ¿no?, de frente y transparente. Le dije yo, la presidenta de Yanine Áñez es valiente. Es valiente, es valiente por la decisión que tomó de hacerse a un lado de la carrera electoral, de retirar su candidatura y de alguna u otra forma yo le quiero preguntar si usted siente que se reivindicó con el pueblo boliviano por esta decisión. Fernando, yo siempre dije que la candidatura que yo representaba no era lo más importante. Acá lo más importante es lo que quiere el pueblo boliviano, y yo escuché eso. El pueblo boliviano quiere unidad porque hemos luchado tanto para dejar la dictadura de Evo Morales y si no nos unimos, esa dictadura gana. Si nosotros no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, los bolivianos en su conjunto perdemos. Y yo quiero hacer una precisión, Fernando, porque yo no vengo de una lucha contra la dictadura, contra los abusos de Evo Morales de 21 días. Yo vengo de una lucha ya de 14 años. Yo también participé en la Asamblea Constituyente porque ya uno de experiencias ajenas aprende. Y estos socialistas o populistas del siglo XXI utilizan la democracia para quedarse, porque ellos no tienen una vocación democrática. Por lo tanto, es que esta lucha que nosotros llevamos adelante no es nueva. Entonces, el compromiso es con el país, el compromiso es con los bolivianos, y es por eso de que yo tomo esta decisión escuchando lo que quiere el pueblo boliviano. No es una cosa de unos días, no es una lucha de pocos días, es una lucha de muchísimo tiempo. Y si yo llegué a la presidencia, que para mí fue un honor, pues ahora declino esa candidatura porque yo escucho a mi pueblo, más allá de las pretensiones que nunca las tuve, que no las tengo, que lo que quiero es vivir en democracia, vivir en libertad, y lo que quiero es servir a mi pueblo, pues yo tomo esa decisión porque así lo quiere el pueblo boliviano, porque quiere unidad y no quiere la dispersión del voto. Que el voto se vaya para uno u otro candidato que es opositor a Evo Morales, pues nos divide. Y lo que no queremos los bolivianos es que Evo Morales vuelva, es que la dictadura vuelva otra vez a nuestro país. Presidenta, y en ese sentido habría que enfocar el voto, o normalmente así se hace, ¿no?, cuando ven a alguien que tiene la posibilidad de vencer al contrincante. Yo quiero saber si usted endorsa a alguien con sus votantes. Es decir, que les diga, miren, ¿saben qué? Yo veo claro, el camino es por aquí, les pido que apoyen a este candidato. ¿Lo hace? ¿Quién es? No estamos todavía en esa dinámica, Fernando. Nosotros ahora estamos apostando por la democracia boliviana, por la unidad de todos los bolivianos, para que no vuelva Evo Morales con su dictadura. En los próximos días seguramente escucharemos más voces. Las inclinaciones se darán por el candidato que tenga mayores oportunidades de derrotar a Evo Morales, porque lo más triste que nos pasaría en este momento es que esa lucha que nos llevó a la calle, que esa unidad que tuvimos en noviembre para que la dictadura de Evo Morales se acabe, que no sea victoriosa. Y eso es lo que yo no quiero. Yo tengo un compromiso con el país, tengo un compromiso con Bolivia, y me debo a ello. Por lo tanto, el hecho de declinar mi candidatura, para mí no ha sido ningún sacrificio. Lo hice y me siento muy satisfecha por haberlo hecho. Lo entiendo, presidenta, pero voy a ser muy claro, muy frontal. Lo que busca es que no regrese el partido de Evo Morales, el MAS. Las matemáticas no fallan. Las matemáticas hoy, dicen Carlos Mesa, es el que tendría mayor posibilidad de derrotar al candidato del MAS. Así son las matemáticas. Ahí están. ¿Por qué, si su objetivo es ese, no de una vez apuntalar a quien lleva a la delantera? ¿Por qué está tomando tanto tiempo para poder hacer esto? Las matemáticas son claras en todas las encuestas. Y ese es el objetivo único, el objetivo último. El objetivo por el cual usted decidió declinar a su candidatura. Bueno, ¿por qué no hacer el trabajo completo y entonces enfocar el voto que Yanine Áñez tenía, la intención de voto, a la persona que puede, en efecto, derrotar o enfrentar al MAS? Y esa es la idea, Fernando. Nosotros nos tomaremos una semana más para escuchar al pueblo más allá de las encuestas, que yo las respeto muchísimo, pero creo que redes sociales, peticiones por parte de todo el pueblo boliviano, las tenemos que escuchar. Y en esa dinámica estamos. Yo creo que tenemos un tiempo pertinente. Yo creo que en una semana más tendremos las cosas más claras. Y además, la necesidad que buscamos todos es vivir en esa democracia tan anhelada que nos llevó a la calle. Y sin duda alguna, la madurez que tengamos todos los bolivianos nos va a llevar a esa victoria. A que Evo Morales y el MAS no vuelvan porque 14 años de abuso, de atropello, creo que ahora nos han hecho reaccionar porque lo más triste sería que caigamos en lo que tiene ahora Cuba o lo que tiene Venezuela, que ha provocado en sus ciudadanos un daño antropológico, digo yo. Y lo celebro, Fernando. Nosotros creo que hemos reaccionado a tiempo, por eso fuimos a la calle, por eso peleamos en todo el país y creo que vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena escuchar a todos los bolivianos porque finalmente tenemos una causa. Y la causa que yo tengo como la causa del 70% de los bolivianos o más es la causa democrática. Y entonces entiendo que tal vez en una semana pudiera haber algún anuncio de parte de Yanine Áñez sobre a quién apoyaría o le pediría a sus seguidores, a sus votantes, a la intención de voto que llegó a tener, a quién apoyar. Estamos hablando de una semana tal vez aproximadamente, es lo que me dice la presidenta Yanine Áñez. En esta pregunta voy a ir a una pausa para darle un respiro en el corte comercial. No es una pregunta fácil y sé que tal vez no me la vaya a responder, pero se la quiero hacer. Usted ahora será una ciudadana más que va a ejercer su derecho al voto. ¿Por quién va a votar Yanine Áñez? ¿Quién le parece que es la mejor opción y por quién votaría usted? Me lo dice después de la pausa, si quiere, presidenta. Regreso en un momento. Es la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y ex candidata presidencial en vivo desde La Paz. ¿Por quién votaría? ¿Por quién votaría como ciudadana? Yanine Áñez. En este momento, si hoy, si hoy se hiciera la elección. Ya regresó en un momento. Estamos de regreso con la presidenta Yanine Áñez, la presidenta de Bolivia, y ahora ex candidata presidencial en vivo desde La Paz. Presidenta, le decía yo, usted va a votar como cualquier otro ciudadano ahora, está fuera de la carrera presidencial. Y si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría? Yo ahora no puedo decirle, Fernando, porque ahora no son las elecciones y ahora yo estoy acá como presidenta. Yo lo único que no quiero es que el voto ciudadano se divida. Por eso es que decliné a esa candidatura. Porque lo peor que nos pueda suceder es que entre los que nos oponemos a la dictadura del MAS tengamos que dividir el voto. Entonces, la madurez política que tengamos todos los bolivianos la tenemos que demostrar el día de la elección. Y en ese momento, seguramente ya tendremos un panorama mucho más claro y yo voy a optar por la candidatura o por el candidato que quieran todos los bolivianos y que no vaya a permitir que Evo Morales vuelva a seguir sometiéndonos, a seguir gobernando de manera abusiva, caprichosa. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos. Y ahora, en este momento, pues yo eso es lo que estoy esperando. Escuchar a los bolivianos, evitar que se divide el voto y votar por el candidato que tenga mejor opción. Seguramente la semana que entra, cuando anuncie, pues nos va a quedar más claro porque evidentemente, bueno, será el candidato que creen tiene la ventaja. Quiero preguntarle algo que a mí me tortura honestamente. Claro, obviamente. Algo que me tortura honestamente y que usted lo ha vivido, ¿no?, en carne propia. Es que hay un grupo, hay un sector en el país que cada vez que quiere pone de cabeza al país y bloquea el tránsito y complica la vida y pone en riesgo y mil cosas que ustedes han tenido que enfrentar. Ya el candidato del MAS, el señor Arce, ha dejado ver su intención de desacreditar un resultado que no le sea favorable. Está hablando de que si no llega a ganar va a ser un fraude. Y usted sabe lo que sigue después de eso, ¿no? No, desconocer el resultado, llamar a estos mismos grupos a volver a poner de cabeza al país. Y están, creo yo, y así lo siento, muchos bolivianos sienten así, secuestrados por estos grupos. Secuestrados por la violencia que generan, secuestrados por el desastre que hacen del país e incluso se ha cobrado vidas y se arriesga. Yanine Áñez va a tener el tiempo de poder resolver esta situación o Bolivia se verá de nueva cuenta colapsada, secuestrada. Si resulta perdedor, Arce y deciden volver a llamar a estos grupos a las calles para que pongan de cabeza el país. ¿Le va a dar tiempo de poder arreglar eso, presidenta? ¿Definitivamente que sí? Mire, nosotros hemos vivido tiempos tan complicados desde noviembre. No ha sido nada fácil para mí. Bueno, hemos aprendido el arte de gobernar en situaciones de crisis, como lo decía Churchill. Y después de los conflictos de noviembre, hemos tenido que sufrir la pandemia. Y en esa pandemia, Fernando, nuevamente los violentos, los enemigos de la democracia, los que en noviembre gritaban guerra civil y los que en agosto querían desestabilizar nuevamente al país, estaban ahí y nosotros los frenamos. Nuestro gobierno tiene mucho compromiso con la democracia, con todos los bolivianos, y sabemos que eso no es lo que quiere Bolivia. Por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestro proceso. Estamos dando todas las condiciones al Tribunal Electoral para que tengamos unos resultados que sean respetados. Y vamos a estar ahí firmes, Fernando, como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo? ¿Cómo poderlo detener? Porque sí, bueno, el Tribunal Supremo Electoral puede dar las garantías, la Unión Europea, observadores de la OEA. Es decir, las condiciones pueden estar dadas, pero a mí me queda claro, porque no soy ningún tonto y he cubierto cualquier cantidad de elecciones, a mí me queda claro que Arce ya tiene el escenario listo. Si no sale victorioso, van a desconocer el resultado, van a decir que hubo fraude y van a querer incendiar el país. ¿Cómo? ¿Cómo reacciona el gobierno de Áñez? ¿Cómo pretende prevenir, evitar que ocurra esto? Ya tenemos experiencia, Fernando. Recuerde lo que pasó en noviembre, que no fue nada fácil. Yo, obviamente, lo sentí muchísimo, lo viví. El peligro que teníamos era minuto a minuto, pero lo frenamos. El compromiso por el país es mucho más grande y nosotros haremos los esfuerzos que sean necesarios. Pero Bolivia, los bolivianos tienen que saber que si esos violentos quieren desestabilizar el país, los vamos a enfrentar y los vamos a frenar las veces que sean necesarios. Pero el voto ciudadano, lo que queremos todos los bolivianos, se va a respetar y se va a ver reflejado en las urnas a partir de las próximas elecciones. Eso nosotros como gobierno lo podemos garantizar. ¿Aún y cuando el más sea el que gane, si llegara a ocurrir? Nosotros somos democráticos, Fernando. Nosotros vamos a respetar los resultados. Y el más tiene que respetar... Nosotros somos democráticos, Fernando. Nosotros vamos a respetar los resultados. Y el más tiene que respetar también los resultados si les son adversos. Que yo espero que sean así. Porque nosotros en política en Bolivia hemos madurado muchísimo. Y el bien común, lo que queremos todas las familias, es vivir en paz, trabajar tranquilos, vivir en libertad y generar un buen futuro para nuestros hijos y las futuras generaciones. Por lo tanto, en nuestra vocación democrática lo vamos a hacer de esa manera. Claro, como cualquiera, es lo que todos deseamos siempre. Presidenta, déjenme marcar una pausa. Regreso. Voy a hablar con usted acerca de esta crisis de gabinete y los señalamientos del que es ahora el exministro de Economía. Porque uno de sus señalamientos prácticamente habla de que se raya en la ilegalidad por parte de su gobierno en torno a su destitución y en torno al procedimiento que se está tratando de echar adelante por un compromiso con Cochabamba de su parte. Hablemos de eso después de la pausa, si le parece. Estoy con la presidenta Janine Áñez, la presidenta de Bolivia y excandidata presidencial. En vivo desde La Paz, ya vengo. Estamos de vuelta con la presidenta de Bolivia, Janine Áñez. El tema a continuación es esta crisis de gabinete. Déjenme empezar, presidenta, con el que es ahora exministro de Economía, que es Óscar Ortiz. Todo esto se da por la promesa que hizo usted de devolver las acciones de la empresa de luz y fuerza eléctrica, que es el FEC de Cochabamba. Ahora, hay unas declaraciones del exministro que rayan por el tono en que los dice en ilegalidad el proceder. ¿Qué es lo que dice Óscar Ortiz? Dice, el FEC es un ejemplo muy claro de cómo no se ha sabido actuar en respeto a la Constitución y las leyes. Es un decreto que se pretendió firmar al gabinete sin que haya un proceso previo de revisión jurídica. Si este señalamiento es cierto, se estaría ir respetando e incumpliendo un proceso jurídico, legislativo y constitucional. ¿Qué responde usted a este señalamiento de Óscar Ortiz? Dos precisiones, Fernando, que me parecen a mí que son muy importantes. Primero, elegir a mis colaboradores como presidente a mi gabinete es una potestad que yo tengo. Entonces, en ese sentido, yo debo actuar en consecuencia. Y por otro lado, el hecho de hablar de un decreto supremo, yo creo que es un reclamo muy intestino. Porque evidentemente se aprobó un decreto supremo que no compromete a nada y que fue aprobado y firmado por todo nuestro gabinete en el último que tuvimos. Y simplemente lo que se establece es entablar una comisión técnica donde se puedan analizar las acciones para la devolución de esa demanda que es Cochabambina. Por lo tanto, yo no le veo mayor conflicto a aquello y le insisto de que es un reclamo intestino porque tiene su curso. Todavía no está en marcha lo que se pretende hacer. Hay una comisión de análisis y así se lo va a hacer. Yo lo que quisiera decirle, Fernando, es que nosotros tenemos diferentes etapas y yo aprovecho la oportunidad de agradecer todo el trabajo que ha hecho el exministro Ortiz en toda esta etapa de la reactivación económica. Ahora he pedido a Abranco Marinkovic, que es una persona industrial conocedora del tema, que ha pasado toda su vida dando empleos. Entonces creo que es una nueva etapa que tenemos en nuestro país. Y eso es lo que está esperando ahora Bolivia, las familias bolivianas, que le generen empleo. Porque como efecto de la pandemia esto es terrible. Pero perdón que la interrumpa. Me dice usted esto del exministro Oscar Ortiz en sus declaraciones. Pero veo también que el trasfondo del tema de José María Cabrera, ahora ex procurador, también tiene que ver con esto, con el FEC. Entonces ya no es una persona, ya son dos personas que parecieron no estar de acuerdo y a las dos se les ha removido, se les ha destituido. Bueno, entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es que si no le siguen la corriente a esto de Cochabamba, es que hay que echarlos o es una mera coincidencia? ¿O cómo justificar esto? Porque es un mismo tema y son dos que quedan fuera de su cargo. No por el mismo asunto, yo le quiero aclarar de que el tema de la destitución del procurador es por una serie de acciones anteriores. Pero yo le voy a insistir en el decreto supremo de que ha sido aprobado y ha sido firmado por todo el gabinete en el último que tuvimos. Y en todo caso, le reitero, Fernando, es algo de que en lo que hemos quedado es en entablar una comisión para que ellos de la manera más técnica puedan ver las posibilidades de cómo devolver esas acciones. Y es una demanda cochabambina porque en el gobierno de Evo Morales pues se las quitaron. Entonces nos pareció correcto tener este tipo de acciones en pro de Cochabamba y en ese sentido vamos a actuar. De todas maneras, no hay nada concluido. Los técnicos tendrán que elaborar algún informe y sobre la base de eso se tendrá que tomar una decisión. Pero le digo, el decreto se aprobó y se firmó absolutamente por todos los ministros presentes, incluyendo el exministro Ortiz. Bueno, voy a marcar pausa, Presidenta, si me lo permite, porque se nos va el tiempo muy rápido. Quiero regresar para hablar con usted de al menos 13 presuntos escándalos de corrupción donde ya hay avances e investigación en el Ministerio Público, en la Procuraduría, en la Asamblea Legislativa, plurinacional, que tienen que ver con su gobierno. Bueno, qué respuestas hay acerca de esto y si me da tiempo a aprovechar para escucharla en torno a este documento de Human Rights Watch, en donde prácticamente lo que dicen es que su gobierno también ha utilizado la persecución política. Hago una pausa, regreso para hablar de estos dos escabrosos y espinosos temas con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y ahora también excandidata presidencial. Me acompaña en vivo desde La Paz. Ya me acuerdo. Estamos de vuelta. Estoy con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, ahora también excandidata presidencial. Presidenta, preguntarle acerca de esto que ya avanza en el ámbito legal, concretamente porque es una lista muy larga, pero voy a dar las principales, por decirlo así, que ya hay incluso en el Legislativo comisiones mixtas investigando esto. Sería el sobreprecio en la compra de respiradores, contratos lesivos al Estado en la adquisición de municiones antedisturbios no letales, y todo esto presunto, ojo, y presunta corrupción y malos manejos en empresas estatales, BOA, ENTEL, YPFB y ENDE. ¿Qué hay acerca de esto? Y le pregunto porque son muchos los casos, ¿no? En concreto, estos serían los principales. ¿Qué está pasando aquí? Lo que yo le puedo decir, Fernando, es que el movimiento al socialismo no tiene ninguna moral para hablar de corrupción. Y cuando se cometían tantos casos de corrupción en el gobierno de Evo Morales, aparte de que había tremenda impunidad, y no solamente impunidad, se premiaban a los que eran acusados como corruptos, como ellos tenían toda la justicia cooptada, el Ministerio Público cooptado, entonces había una impunidad absoluta. Y a nosotros nos tocó en una pandemia, ellos no estaban en ninguna pandemia. Y hemos tenido que sufrir una serie de situaciones producto de la demanda que había a nivel internacional, y ellos ahora también están aprovechando el hecho de decir que compramos con sobreprecio, pero si usted se fija, eso está sucediendo en todos los países de América Latina. La pandemia ha provocado de que haya muchísima especulación con las compras que se hayan hecho, pero solamente también le quiero aclarar en el caso de los respiradores que yo lamenté muchísimo, pero a diferencia del movimiento al socialismo, nosotros lo que hicimos fue actuar de manera inmediata. En ese ministerio estaban trabajando y eran los que dirigían esas compras, gente del movimiento al socialismo, porque usted entenderá que después de 14 años y en tan poco tiempo no es posible también desmantelar una estructura montada por el movimiento al socialismo, pero en el caso de los respiradores, que fue una indignación absoluta de mi parte, entonces lo que hicimos fue actuar de manera inmediata. Están privados de libertad, con procesos penales, están en la cárcel, gente del MAS y también de mi gobierno que se vieron en ese momento involucrados en ese tema. Por lo tanto, esa es una enorme diferencia que nosotros tenemos, el hecho de no encubrir a nadie. En ninguna situación nosotros podríamos estar tapando situaciones de corrupción, pero en un momento de pandemia tampoco. Pero sin embargo, yo lo que veo una enorme diferencia es la manera en cómo estamos actuando nosotros y la impunidad absoluta que tenía el movimiento al socialismo, que en muchas ocasiones criticamos tanto, pero que no tenía, y denunciamos además, pero que no tenía ninguna repercusión, porque ellos estaban administrando el Estado completo. Por supuesto que, pero estará usted de acuerdo conmigo, por supuesto que no está bien desde ningún frente, llámese con cualquier sigla que tenga, ¿no? Un tema de corrupción no tiene nada que ver con las siglas, tiene que ver con justicia y con moral. Hay otros señalamientos que son, digo yo, no sé, incumplimientos, malos procedimientos, el famoso tema de la EXMIS a bordo de un avión, el supuesto cargo diplomático a una pariente del ministro Murillo. Yo lo que no me da tiempo para explicarlos completamente, pero usted sabe de qué le estoy hablando. Yo lo que quiero aquí es puntualizar, el gobierno de Yanine Áñez, si llegara a determinarse por parte de esta estructura actual, de la estructura que existe todavía en el país a nivel judicial, a nivel jurídico, a nivel legal, si resultaran señalados por presunta corrupción, ¿usted sería responsable? ¿Usted tiene la conciencia tranquila? ¿Enfrentaría un proceso sin ningún problema? Absolutamente, Fernando. Tenga usted la seguridad y tenga el pueblo boliviano la seguridad de que yo enfrentaría cualquier proceso cuando tengamos un poder judicial independiente. Que nunca más nos vuelva a suceder lo que hemos vivido durante 14 años, con todos los poderes sometidos al poder político, y eso tenía como consecuencia una persecución implacable. Lo hemos vivido, lo hemos enfrentado, y es lo que nosotros no queremos volver a vivir. ¿Tiene temor de que si llega a ganar el MAS, tiene temor de ser perseguida política? Hay una posibilidad, pero créeme de que yo soy una mujer de fe, entonces yo no tengo por qué tenerles miedo. Abuso puede haber, por eso es que estamos nosotros peleando para que el movimiento al socialismo no vuelva, porque demostraciones de persecuciones políticas las hemos visto durante 14 años. Entonces, si no tenemos un poder judicial independiente, un ministerio público que actúe conforme a ley, y sin obedecer instrucciones de los gobernantes de turno, nosotros tenemos que estar tranquilos, porque tenemos todos los argumentos para poder defendernos en un proceso justo. Es por eso que estamos peleando. La dictadura ya no la queremos. Queremos vivir en libertad y estaremos de frente en cualquier situación que se nos presente. Y finalmente, rompe... A ver, antes de que termine el mandato de Yanine Áñez, ¿se romperán las relaciones diplomáticas con Argentina o no van a llegar hasta allá? No es la intención. La molestia absoluta de todo el pueblo boliviano es esa injerencia sistemática, que no la podemos permitir, porque nosotros somos un pueblo soberano, decidimos nosotros quienes van a ser nuestros gobernantes, y exigimos respeto, Fernando. Y lo que ha hecho la Argentina durante todo este tiempo es definitivamente una falta de respeto al pueblo boliviano, que no lo podemos permitir. Por eso es que hemos hecho las denuncias respectivas en los niveles internacionales. ¿Perdón? Pero la opción está ahí, la opción está en la mesa, ¿no? Nosotros somos pueblos hermanos y optamos siempre por la convivencia pacífica. Lo que no le vamos a permitir al kirchnerismo, Fernando, es tanta injerencia sistemática, protección a Evo Morales, con tanto delito cometido, con tanta deuda con nuestra justicia, y que ellos allá le estén dando palestra para hacer política sin respetar la calidad de asilado que tiene, que no debería meterse en política, pero sí se lo permiten. Entonces, eso es nuestro reclamo. Nosotros somos pueblos hermanos que compartimos muchas cosas y no quisiéramos llegar a ese extremo, por eso es que lo hemos reclamado. Entiendo, entiendo lo que nos dice. Oiga, Presidenta Yanine Áñez, quiero agradecerle mucho el tiempo que me ha acompañado. Esta entrevista es sumamente importante. Estoy al pendiente de la semana que entra a ver qué es lo que se anuncia, y se lo digo de nuevo, valiente. Eso nadie puede decirle que no. La decisión fue valiente. Gracias. Y muchas gracias. Gracias, Presidenta. Fue responsable, Fernando. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Al contrario, gracias a usted. A ver cómo van las cosas ahora en adelante para todos los bolivianos. Yanine Áñez, Presidenta de Bolivia y ex candidata presidencial en vivo desde La Paz, me acompaño. A una pausa, regreso. F del Rincón, está cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram, y ahí los veo. Mañana el primer debate presidencial aquí en Estados Unidos, Trump-Biden o Biden-Trump. Así que no hay conclusiones. Yo lo veo el miércoles. Gracias. Pásenla bien.